Ay, Dios mío, no veo nada, no veo nada, que es el mío, sin lujo. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Guillermina, Guillermina terrible. Las tres no hacen ni una sola huambra, estas chuchas. Imagínate que no apagaron la luz. Esa es la cara, no apagaron la luz, ninguna de las tres y una que son chuchas. Son bien chuchas, hija. Ay, Dios mío, ahora tengo que ver dónde estará la billetera. Buscar la billetera, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, es que me muero con las iras, ¿dónde? ¿Me puedes ayudar con la billetera? Ay, Guillermina, mi amor. Es que yo me olvido a veces que solo eres una muñeca. Yo quisiera que puedas caminar. Yo quisiera que puedas hablar, yo quisiera que puedas... No, no. Fanny, no. Hola, Toro, ¿cómo no? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya, ya. Dios mío, Dios mío. Otra vez esos sueños raros con la Guillermina. ¿Será porque no recé ayer? Diosito, te prometo, te prometo que nunca más. Yo siempre voy a rezarte de todos los días. Ay, Guillermina. Guillermina. Vos prométeme que no te vas a hacer humana. Verás. Cinco minutitos más. Ay, estoy muy cansada. Esto. Escucha, Lolo. Mercado Mundial cae y el precio del petróleo se desploma. Eso parece más película de terror que las noticias. No me digas porque me deprimo. No. Y mira lo que leí en redes sociales. Las mujeres tienen miedo de salir a la calle por temor a que las acosen. Qué fastidio que me da el acoso callejero. No lo soporto. Ojalá pudiera darle un merecido a todos esos babosos de la calle. O no, mejor aún, ojalá que cada mujer que sea acosada en la calle pudiera defenderse de esos tipos. ¿Qué parte no entienden los bancos que no tengo dinero y que no les pienso contestar? ¿Acaso que yo digo, dinero cae del cielo y del cielo me va a caer? Oye, mamá, ¿pero tú cómo sabes que son los del banco si ni siquiera has contestado? Porque yo tengo una aplicación que identifica los números que me llaman a cobrar. Mira. Yo no sabía que existía eso. Bueno, no te preocupes que luego de 10 años te vas a enterar. Vas a tener la táctica culebrística. No, mi amor, escúchame bien. De amor no se vive. Tú te tienes que conseguir un sugar daddy que te mantenga. Si yo tan solo consiguiera uno, en estos momentos no tuviera tantas deudas. Por favor, Sisi, ¿qué cosas decís? ¿Qué clase de ejemplo le está dando a la niña? ¿Qué? Mejor que lo sepa desde ahora. Mientras más rápido, mejor, mi hijita. Acelera. Busca, busca, búsquese. A ver, no le escuches a tu mamá. Vos tenés que trabajar solita y conseguir tus cosas sola. No depender de un hombre. Ay, me haces dormir, chachi. Te recuerdo que tú estás igual de endeudada que yo. Mira cómo me río. ¡Guaguas! ¡Guaguas, guaguas, guaguas, guaguas! ¿Qué pasó, mamita? Tuve un sueño raro. ¿Un sueño húmedo, mamá? Por favor, Sisi. Chachi, sueños húmedos es cuando te haces pipí en la cama. Aún te haces pipí, mamá. ¡Qué feo! ¿Qué? Eso no es normal. ¿No les pasa a ustedes? No. Bueno, bueno, ya estoy llenita y satisfecha. Me tengo que ir a trabajar. Adiós. Pero mira, mamá, se va como si nada y no recoge los platos. Y se va vaga. Chiquitipum, 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 pampito. ¡Qué lindo día! ¡Ay, qué bonito! Buenos días. Chao, chao. Chao, chao. No, se dice hola y adiós. Hola. ¿Le pasa algo a Sisi? Bueno, se acaba de enterar que hacerse pipí en la cama a su edad no es bueno. Mira, 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 espérate, espérate. Aquí. Mira. Ve. En otros países del mundo existen estas escuelas que enseñan defensa personal por video. A las mujeres para que se defiendan. ¿Tú sabes defensa personal, cierto? Sí, claro. Ahí lo tienes. Tienes un canal de YouTube. Sí. Ahí puedes enseñar a las mujeres a defenderse de los acosos en la calle. Ay. Esa es una muy buena idea, Lolo. Así le puedo enseñar a las mujeres del mundo a defenderse de esos babosos callejeros. Ay, Lolo, qué gran idea me diste. Bueno. Guillermina. Por favor, prométeme que no te vas a volver a ser humana. Prométeme, por favor, la mano del chungo. Prométeme que no te vas a ser humana. Te suplico. Te suplico. ¿Qué le pasa? ¿Por qué anda asustada? Ay, mi hijita. Venga, acérquense. ¿Sí me escucha? Sí. Soñé que la Guillermina se hacía humana. Y estaba ahí hablando. ¿Y bailaba? Olé, toro. Sí, señor. Olé, toro. ¿Cómo no? ¡Me estaré volviendo loca! No creo, Abu. Yo creo que usted está con estrés. Yo suelo ponerme así a veces y sueño cosas loquísimas. Ay, mi hijita, por favor. Si solo pasa soñando en la criatura. ¡Abu! ¿Usted está bien, señora Fanny? Yo creo que es lo que dice la Vale. Yo creo que estoy muy estresada, ¿no es cierto? Pero yo no quiero deshacerme de la Guillermina. Yo le quiero mucho. ¿Guillermina? ¿Usted le puso ese nombre? No, mi hijito. Así se llama la muñeca por mi sobrina. Mi sobrina se llama Guillermina. Nos queríamos mucho cuando ella era guaguita, pues hace años. Y cuando yo me vine acá, ella me regaló esta muñeca y la puso Guillermina para que yo siempre me acuerde de ella. ¡Ay, qué linda! Y Abu, ¿y Guillermina dónde está ahora? No, mi hijita. Yo hoy he perdido contacto con la guagua porque ella vive en Otavalo. Y yo aquí en el Guayas. Entonces imagínate, de Guayaquil a Otavalo. Otavalo, papito. Otavalo. Ciudad de Ecuador, parte de la provincia de Inbabura, donde están esos bellos lagos y Aguarcocha, Cuicocha, San Pablo. ¿Ecuador? No. Yo no quiero deshacerme de ti, Guillermina. No quiero. Chiquitipum bombito. ¡Qué lindo día! ¡Ay, qué bonito! Chiquitipum bombito. ¡Qué lindo día! ¡Ay, qué bonito! Oye, Chachi, ¿dónde está Antuka? No sé, a lo mejor se fue para el crossfit. ¿Para el crossfit? Antuka, muy bien. O sea, yo entiendo que Antuka es crossfittera, le gusta el gimnasio. Todo bien, comienzo. Pero ella tiene tiempo libre. A mí también me gustaría tener tiempo libre para hacer cosas muy importantes. A ver, Sisi, ¿tener tiempo libre para hacer cosas como qué? Para irme de cacería, activando mi super radar, Sisi, y encontrar un Sugar Daddy que me saque de estas pobrezas, de estas hambrunas, de estas crisis. Y de todo lo que termine en Isis. Entonces, deja de ser tan tontisis, porque no exista ni existirá el hombre que te saque a la pobreza. Voy a ver mi masa. Vas a ver, Chachi, vas a ver. Y tú, Sugar Daddy, estés donde estés, vas a caer. Vas a caer a mis pies. Nos vemos más tardecita. Muy bonito, ¿no? Sí, eso que estoy gordito, imagínate cómo me llueven las peladas. Muy chistoso también, ¿no? Te dejo barriendo, hermano, que hagas las cosas acá y te pones a andar con ese celular. Lo que pasa es que hay que aprovechar y escribirle a las peladas. Si escribe, hay que contestarte. No, 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 no. Parra, a ver, enséñame, pues, enséñame, a ver. Tanto tengo que hacerlo yo. La verdad, yo no sé por qué te pago suelta. ¡Oh, Giorgio, Raga! ¡Eh, boyordo! ¡Ah, cómo le va! ¡Bien, bien! Lento se lo vean, tú con esa escoba. Haga el movimiento, haga el movimiento. Haga el movimiento. Haga el movimiento. Haga el movimiento. Lento, lento, mero, mero. Es fácil. Bello, hermoso, pomposo y poderoso. Eso es. Bueno, no se estarán burlando de mí, ¿no? No, 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 no. Me encanta como barretino de estilo ocho. Eso es, merenda. Hágalo, hágalo. Claro, claro. Oye, ¿y ese más que uno hay aquí es? Venga, chabibi. Me voy a hacer un poquito de agua en el mojano, ¿no? ¿Eh? Me he hecho algo. ¡Ja, ja, ja! ¡Hala el jardín! ¡Hala, guay! Chaguarva, no vendemos. Me subió nomás. Perdón, no, no, no quiero chaguarva. Muchas gracias. No quiere chaguarva. No, no, disculpa. ¿Es yo? Sí, ¿qué hace aquí? No, yo, eh, ¿esto es Plaza Orilla? Orilla, sí. Orilla Plaza, ¿es aquí? Ah, sí. Ah, me he contado que este lugar es bien bonito. Muy bonito. Muy bonito. ¿Quién es usted? Yo te presento. Antuco Mena. ¿Antuco Humana? No, Humana no. Mena. Mena, Mena. Antuco Humana. ¿Y usted? Amir Abdul, ¿no? No, le digo su nombre. ¡Ese es mi nombre! Amir Abdul, Shumala, ¿qué haces? Ah, yo pensé que me estaba insultando. No, no, no. Oye, hombre, yo soy un empresario de Dubai. Y vengo a hacer negocios acá y aprovechando, vengo a buscar una pareja para casarme. ¡Ah, sí, pero sí, pero sí, pero vean, ha llegado al sitio preciso, miren. Están bonitos los gafas, pero muchas gracias. ¡No! Yo digo la chica, la de Pelito. ¡Ellas sí estamos hablando el mismo idioma! Mucha confianza te tienes, mi amor. Tu autoestima. ¡Pepas, Ramonlet! ¡No! Ok, ahora vamos a grabar este ensayo. ¿Listo? Lolo, tú vas a ser un morboso de la calle, así todo patal, y me vas a abrazar fuerte. Por atrás. ¿Yo? Ajá. Ok. ¿Pero si puedes? Sí. Ya, dale. Te abrazo por atrás. Pero fuerte. Fuerte. Ajá. Ok, ahí voy. Ahí voy. Lolo, ¿qué haces? Abrazándote fuerte. Ay, pero no así, como cariñoso, sino como si me fueras a atacar, como si me fueras a secuestrar. Ah, más vulgarzón, más, más. Sí, de la calle, de la calle, un patán de la calle baboso. Ok. Dale, si puedes. Sí. Ya. O sea, es que a mí me gusta con amor, no tanto. No, Lolo, esto es en serio. Ok. Yo voy a estar esperando el día. Ya. Eh. El bus. Lolo, con fuerza. Así no, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo. Tú quédate ahí parada, esperando el bus y yo voy a ser el baboso de la calle y te voy a abrazar conmigo. Ok. Que no pase este bus. Ya tengo rato aquí y no pasa el bus. Mijita. ¿Qué? Ay, ay, antuca al espacio. Me estás, me estás apretando fuerte. Antuca, antuca. Ay, ay. Ya. ¿Sí ves? Así se hace. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Sí. Ya, ok. Lo vas a hacer tú. Sí. Pero igualito. Sí, así, todo. Con el lácteo y todo, ¿no? Sí, dale. Ok. Listo. Ahí voy. Dale. Y ahora vamos a hacer una llave con la pierna derecha abajo para que el tipo... ¿Te puedo levantar? Exacto. No me puedes levantar por la llave que tengo. En ese momento nos vamos a agachar, empujamos, cogemos la pierna y el tipo se cae. Ay. Ahí está. Ya párate. ¿Está bien? ¿Está bien? No. Ya, baboso. ¿Te quedaron más ganas de seguir morboseando a las mujeres en la calle? No, no, mijita. Todo bien. Tranquila. Es nomás. Ya no me le como el cocolón. Siga nomás. Siga. Siga con los uñas. Ay. Y eso es todo. Y yo, escuche bien, don Amir, usted está buscando una ragaza para esposar. Efectivamente. Efectivamente, una mujer para casar. No. Yo le puedo presentar. Dos veces le dicen y ella ya corre, ¿no? Ya ponte los patines. No, rodándome voy a robar la... Gente, aparte de buscar una dama, usted pide a lo que quiera que aquí se lo conseguimos. Ah, hombre, hombre. ¿Dónde venden soda? Soda. Soda. Soda, eso para tomar. Hace mucho calor. Pero es que tú vas. Ah, quesito, dice, quesito. Ah, quesito. Ahí. Pero no lo dejen entrar al capello, oye usted. Vamos. No, no, no. Salam alaikum. Salam. 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 Y fue de amor. Sí, sí, sí. Ay, hombre, como que está lindola. Mire, no sé. Como que es esa que a mí me gusta. Es el lindo tampoco. Es simpático. Dice el que es de Dubái. Los de Dubái son muy posesivos. Todavía si fuera de Singapur, 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 por, 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 todavía. Pero aún así, a mí me gusta criollo. A mí me gusta más lo de por aquí. Sí, sí. Me podés mirar un ratito la cafetería. Lo que pasa es que tengo que sacar unos dulces del horno. Ah, ya regreso. Sí, sí, eso no es justo. Tengo muchas cosas que hacer. No es justo. A Antuca no le dices nada. Claro, ella sí tiene tiempo para irse de ahí al crossfit. Pero yo no tengo tiempo para irme de cacería. Y necesito activar mi radar. Sí, sí. ¿Buenas? Buenas. Buenas. Muy buenas. Bueno, aparte del agua, no me vendes unos suspiros. No, no le venda suspiros, se los regalo. Ah, no, hombre, yo hablaba de suspiros, son unos golitos, así, unas golitas. Ah, esos dulces. Esos dulces. Sí, sí, sé a qué se refiere. Acá tenemos unos. Tenga. Esos, esos mismos. A ver. Tenga, mi amor. Ay, este billetón, es que no tengo cambio. No te preocupes, si quieres te doy uno más grande y te quedas con el vuelto, mi amor. Ah, no eres de por aquí, ¿verdad? No, hombre, yo soy de Dubái, vengo a hacer negocios aquí, soy empresario. Mmm, qué interesante, negocios, empresario. ¿Cómo te llamas tú, mi amor? Ay, yo me llamo Sissi, me enamora. Yo soy Abdul, Amir Abdul, para servirte, mi amor. Te han dicho que eres una mujer tan bella tú. Eres perfecta, mi amor. Gracias, sí, sí me lo han dicho. Bueno, te lo repito, no te gustaría ir a dar un paseo en mi carro tú y yo solitos. ¿Ahorita? Ahorita, ahorita, esto es rápido, mi amor. Bueno, sí, no tengo nada que hacer. Vamos, mi amor. Vamos, mi amor. Hombre, hombre, vamos. Para el billetito. No te preocupes, yo tengo mucho más. Vamos, vamos. Si me quedaron delicioso, ¿quieres probar? Sí, sí. Pero... Pero esta se volvió a ir. Sí, a mi abu Fanny le va a encantar tu visita. Claro, a la dirección que te envía el WhatsApp. Tú solo me avisas cuando estés llegando y yo tengo acá todo preparado. Ya, está bien, va a ser un gusto conocerte. Nos vemos, gracias. ¿Vino para acá? Sí, me va a avisar cuando esté llegando. Qué bien, esperemos que sea así porque no sé qué le va a pasar a tu abuelita si siga así. Yo creo que esto le va a cambiar el ánimo, se va a emocionar y nosotros vamos a terminar súper bien. Qué bien. ¿Sabes qué? Acompáñame a comprar algo antes de que llegue. Claro, vamos. Debes pensar en cuáles son todas esas cosas que te preocupan y por las cuales tienes pesadillas. Son hartas, son muchas. Piensa en una en particular. Ya. Ahora quiero que grites fuerte y sueltes toda esa energía. ¿Qué grite? Hazlo conmigo. Pero tú quieres que grite como... ¿Te sientes mejor? Yo sé que sí. ¿Qué voy a estar sintiendo mejor? No sirve para nada. Para nada, no. ¿Qué me ves, Guillermina? ¿No serás tú la que me estás haciendo daño? ¿Será que me tengo que separar para siempre de ti? Hola, chicas. Este tutorial es para ti. Si tú eres una mujer que mientras está esperando el bus o está realizando alguna actividad de rutina diaria por la calle y ha pasado por esto... Hola, mi amor. Yo voy a enseñarte cómo debes defenderte de patanes como este. ¿O sea que no me vas a parar bola? Con una mano agarramos la muñeca, giramos el cuerpo y con el otro realizamos una llave para que el tipo se caiga así. Y con eso, chicas, a patanes como este no le van a quedar más ganas de seguir molestándote. Ya, 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 ya. Tranquila, mi hijita. Yo solamente le venía a decir que la parada no es aquí, que es unos cuadros más allá. No la vuelvo a molestar ya. Chicas, esto se llama defensa personal y tú puedes aprender conmigo. Oye, quedó vacancísimo. Qué buena llave, Lolo. Lo hiciste muy bien. Sí, ya aprendí la lección. No voy a morosear a nadie nunca. Bueno, ahora solo falta que grabemos los otros videos y los vayamos subiendo de a poco. ¿Más? Sí, faltan muchísimas llaves más por hacer. Ay, no, no, Antuca. A mí me duele todo. La cabeza, el cuello, la espalda, la columna, la tibia, el peronés. Ay, ya, Lolo, no seas flojo. Dame patas. Antuca, es que tú sí eres Tuca, de verdad. Grabemos. Ya, grabemos ahorita los videos. ¿Ahorita mismo? Sí. Y aprovechamos que tenemos el cuerpo caliente. Ay, Antuca. Está bien, está bien. Sabes que yo siempre te voy a apoyar en todo. Ya, listo, vamos. Ay, ay, ahí voy. Ay, no, no puedo, no puedo. Aquí yo te veo, tú hazlo y yo te veo como es la cosa, ¿sí? No, Lolo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, qué carro. ¿Te gusta? Me encanta. Llegó el momento de la Sisi Selfie. A ver, Selfies. Sí. Señor Chafer, pongas. No, 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 hombre, no. Chafer Abdul Juan, no. Solo yo, solo yo. Está bien. Chiquiti Pumbampito. ¡Viva Mir! ¡Ay, qué bonito! ¡A ver, canta tú! ¡Sí, que te fue un Pumbampito. ¡Viva Mir! ¡Viva Mir! ¡Allahu Akbar! ¡Ay, qué bonito! ¡Eso! ¡Hombre! Mira, Lolo, ya están dejando comentarios en el video. Vamos a ver qué dice. A ver. Parece que no les gustó. Que no, sí, sí. Hay que seguir leyendo nada más. Más abajo. A ver. A ver. Mira este, por ejemplo. Dice, Antuca, se ve que los movimientos son trucados. Es imposible que una persona pueda hacer esto en realidad. ¿Ves, Lolo? ¿Piensas que todo es trucado y que yo no soy capaz de hacer algo así? No, si me pegaste en serio. Yo tengo chichones de verdad y me duele la cadera en serio. Debe haber un comentario bueno de ley. Sigamos viendo. Mira, este. No, este no. El de aquí tampoco. Es. Aquí debe haber uno bueno de ley. O sea, ya. Mira, este, por ejemplo. Aquí, ¿qué dice? Dice, Antuca. No le mientas a tus seguidores. Es imposible que tú reacciones de esa manera en una situación de peligro real. ¿Viste, Lolo? No fue ni buena idea hacer esto. No, si fue buena idea. Lo que pasa es que la gente piensa que es difícil hacerlo ya. No, ellos lo que creen es que yo no soy capaz de hacer algo así. No confían en mí. No importa si yo tengo buenas intenciones. No me creen. Eso me duele, Lolo. Antuca. Espera. De ley un comentario bueno, Antuca. Antuca. No te vayas. Espérate. Busca. Qué bueno está. Ya, Antuca. ¡Lee el último comentario! ¡Eso es bueno! Entonces, mi amor, ¿te gusta ir de compras? Es mi pasatiempo favorito. Pero tengo un problema. Es que yo no sé si esta, 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 esta o esta. Pero, pero, escúchame. Escoge la que tú quieres. Es que tengo un problema. A mí me gustan todas. No te preocupes. Tengo solución para tu problema. ¿Cuál? ¡Te compro toda la tienda! ¿Toda la tienda? ¡Hombre, te encuentras bien! ¡Uy, sí! Es el mejor día de mi vida. Mujer mía, ¿cómo va a ser el mejor día de tu vida si te has desmayado? ¡Ay, pero me desmayé de la emoción! Y si es así, estoy dispuesta a desmayarme por el resto de mis días. ¡Hombre, hombre, hombre! Desde, dame la mano, por favor. Quiero confesarte algo. ¿Qué? Me he enamorado. ¿Qué cosa? Que me he enamorado de ti, mi amor. Eres la mujer más perfecta que existe sobre la faz de la tierra. Cualquier hombre desearía estar contigo, mi amor. Lo mismo pienso yo, pero no me pasan esas cosas. Hombre, Ponce, no busques más porque he llegado de tan lejos para ti. Es más... ¡Quieres ser mi esposa! ¿Qué? ¿Ser tú qué? ¡Mi esposa, la mujer de Amir! ¡Ay! ¡Ser la mujer de Amir! Exactamente, imagínate, mi amor, barcos, edificios, carros, camellos. No, un momentito. No, camello no. Yo no trabajo. No, no, hombre, hombre. Trabajar no camellos en el desierto. ¿Camellos? ¡Sahara! ¡Ay! ¿Dinerito? ¡Mucho dinero para ti, mi amor! ¡Mucho! ¿Qué opinas? ¡Ay! ¡Soy millonaria! ¡Soy millonaria! ¡Soy millonaria! ¡Soy millonaria! ¡Sí, sí, sí! Este es el olor que me gusta primero. ¡Lujas! ¿Entonces? ¿Aceptas? ¡Acepto, acepto, acepto! ¡Amor de mi vida, no se ha dicho más! Solo dame unos minutitos para resolver unas cositas. ¡Sí, sí! ¡Y regreso papi por ti! ¡Ay, sí, a mí! ¡Hasta cuando nos casamos! ¡Ay, déjame ver que ya diga! ¡No cajanse! Luche, quiero saber cuáles son las intenciones de este árabe. ¿Qué es lo que pasa con este árabe? ¿Qué es lo que pasa con este árabe? ¿Qué sucede contigo? Ninguna, sí, sí. Ahora soy señora de Amir. ¿Señora de Amir? ¡Sí, papito! ¡Me voy a casar! ¿Te vas a casar? ¿Hace qué tiempo conoces a ese árabe? ¡Ay, hace mucho tiempo, dos horas! ¿Hace dos horas? Es que fue un amor a primera vista. O a primer voucher. ¡No se ha picado, biche! Y si te pica y te duele, ¡sómate! Porque yo pronto me voy a ir de estas tierras. Y miré a tierras muy lejanas. ¡Adiós, ay! Esto es mío y esto es mío todo. Esto es mío. Biche, la verdad que me preocupa el asunto del árabe con mi hija. ¿Sabes qué? Para mí la conquistó a base de labia. No solamente labia. Plata y pinta. Porque hay que reconocer. Bata es pintero. Ay, pintero. ¿Deja de cuando acá le dices a otro hombre pintero? A ver, a ver, a ver, compadre. Hable serio. Como varón yo le estoy diciendo. Como varón. Como varón. Se va a tirar su pinta. El guapo. Pinta. El guapo. Como varón se lo dice. Sí. Ahora como varón dime tú. Yo. ¿Yo qué? ¿Soy pinta o no soy pinta? Compadre, no me metas en ese compromiso. No, no, no. ¿Dices tú como varón? No se te va a caer la hombría. No, no, no. Solamente dime como varón. Mírame bien. Deja la ola amistad y tú me conoces así. No me conoces, mejor dicho. Me ves así de lejos. ¿Soy pinta o no soy pinta, padre? Bueno, compadre, no quiero que me vote, de verdad. En serio. Voy a ver a Guillermo mejor. ¡Guilermo! Pregúntale a Guillermo si soy pinta o no. Ay, ya está, mi amor. Hasta que te dignaste sin llegar, queridita. Yo te entiendo los dos negocios como nunca miro a la gente. Y yo por aquí y por acá cobrando, sirviendo café. Y la niña que se ha ido de compra. Ay, chanchi, no me aburras con tus quejas. Hoy es el día más lindo de mi vida. No, 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 como un deseo. ¿Todo esto es tuyo? Por supuesto, mira. ¡Eres mío! Déjame decirme, déjame demorarme más. Son gays. Rass. Si no creo que hayas aceptado una tarjeta de crédito porque hay... ¡Chachachach! Es todo esto mío y no los tengo ni un centavo. ¿Y eso? ¿Cómo así? ¡Ah! Conocí al amor de mi vida. ¡Soy feliz! No puede ser. En este ratito que saliste vos conociste al amor de tu vida. ¡Qué suerte! Por supuesto. Le pido el cielo. Salud, un deseo. ¿Aló? Hola, lindo. ¿Cómo estás? Claro, en este momento estoy trabajando. Sí, pero si vos querés, podés pasar por acá, por Sweet Moments. Sí, estoy en Orilla Plaza. Mira, va largo. Sí, vas a encontrar un letrerito que es aquisito. Abre la puerta y ahí está la cafetería adentro. ¿Qué? Te espero. Nos vemos. Besos. ¡Chachach! ¡Chachach! ¡Qué pichina que eres! ¡Tienes un novio! Ay, sí, ñaña, lo que pasa es que me había olvidado de contarte. Conocí a un hombre maravilloso, es inteligente, es apuesto y es perfecto. ¿Y? Me pidió matrimonio. ¡Y matrimonio a mí también! ¿Y sí? Y lo jodé y esta noche le voy a decir que sí. ¡Qué suerte! ¡Nos vamos a casar juntas! ¡Sí! ¡Puedo de la ser para mi amor! ¡Aquí vas a casar! ¡Chiqui, tengo un papito! ¡Viva la nana! ¡Ay, qué bonito! ¡Chiqui, tengo un papito! ¡Cuál es mi amor! ¡Mi amor! Sí, sí, mirá. Este es el hombre que te hablé. Él se llama... ¡Amir Abdul! Sí. ¿Cómo sabes? ¿Por qué? ¡Por qué, por qué! ¿Y alguien que te compró todo esto? Pero, no, espera un ratito. Yo no entiendo. ¿Qué pasó acá? ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Veo que ya se conocen! ¡Es mi hermana! ¡Hermanas! ¡Hombre! ¿Qué? O sea que... No, no, él, él... ¡Tú te vas a casar con él y conmigo! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero han sido hermanas al agua! ¡Hombre, qué bendición que tienes a ver a Abdul! ¡Qué lindo! ¿No les parece bonito? ¡No! Guillermina. Quiero que me mires. Guillermina. Tenemos que hablar seriamente. Tú me estás haciendo daño. Y yo tengo que estar bien. Entonces, lo mejor es que nos separemos. ¿Sabes lo que voy a hacer? Yo te voy a buscar. Te voy a buscar una niña que te quiera mucho. Una niñita de la calle. Que te quiera tanto como que te he querido yo. No me mires así. No me mires así. Voy a coger la cartera para irnos, ¿ya? No eres tú, soy yo. Buenas. ¿Qué viste, tía? Que dejan aquí la puerta abierta nomás. Por eso es que les roban las cosas a los guayacos, ¿no? Ay, qué vistiación. Ha sido bien bonita la casa de mi tía Fanny. Ve. ¿Qué es que no hay nadie? Ay, miras la muñeca que yo le regalé cuando era chiquita. Ay, todavía la conserva. Qué bonita. Vistias. Ya estoy lista. Vámonos. ¡Ah! ¡Soy yo, Fleck y Germina! No entiendo, Amir. ¿Te quieres casar conmigo y con Chachi también? ¿Quién? Pero, hombre, no se pongan así. Yo puedo estar con dos, tres mujeres, no hay problema. Yo sabía que esto aquí era raro. Pero es normal en mi país. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Pero, mi amor, recuerden que no les va a faltar nada. Van a tener lujo, dinero y, sobre todo, mucho amor. A mí no me gusta compartir. ¿Sabes qué? Yo pensé que vos eras un hombre diferente, un hombre culto. Cómo me tratabas, cómo me hablabas. Pero eres igual que tú, así que ¡largate de acá! Pero espérate. ¡Ah, ché, ché! ¡Chao! ¡Espérate! ¡Chao! O sea que no... ¡Chao! O sea que no va... ¡No va a hacer mis esportes! ¡Chao! ¡Chao! Está bien. Me retiro. Me quedé sin el amor. Pero yo me quedé con algo. Por lo menos tengo este consuelo. ¡Ay! Dios mío. Dios mío. Fue solo sueño. No. No fue un sueño. Fue una pesadilla, Diosito. Fue una pesadilla con la Guillermina. Porque tú, Guillermi... A ver... No me hagas esto, por favor, Guillermi. Por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Tía Fanny! ¡Ya despertó! Vea, le traigo aquí una cepita de verduras que me le va a hacer muy bien. ¡Ah! ¿Qué es? ¿Habla? ¿Qué le traigo a la cepita de verduras? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Día Fanny, espere! No puedo creer que existan hombres tan sinvergüenzas. Él me compró mucha ropa y joyas. Un hombre tan malo. Me compró el local entero. Un hombre sin escrúpulos. Creo que yo lo extraño. ¡Ah! ¿Pero qué te pasa, Sisi? ¿Cómo vas a extrañar a un hombre que nos engañó a las dos? Chachi. Corrección. Él no nos engañó. Él simplemente no nos había contado bien sus intenciones. Por eso vino en este momento y ahí nos iba a contar. Disculpa un segundito. ¿Lo estás defendiendo? No, estoy pensando mejor las cosas. Nosotros no solo seríamos hermanas, también seríamos concuñadas y saldríamos de esta crisis. ¿Sabes qué? No te voy a escuchar más, boludeces. De verdad que estás más loca que una cabra. Hola. ¿Cómo están, chicas? La última. No saben. Hay un árabe simpático por aquí, por Plaza Norilla. Amir. ¿Cómo sabes? ¿Está por aquí? Sí, está afuera. Ay, yo lo voy a perdonar. Ese partido no se consigue dos veces en la vida. Permiso. ¿Qué es eso? O sea, que... No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el árabe? No, no, no. O sea, sí, pero ahora vamos que iba a cometer una locura. Amir. Amir. Sí, sí, mi amor. ¿Qué estás haciendo con Marisa? Salí, papá, salí, papi. Es que estamos enamorados. Nos vamos a casar. Es vencarte a este hombre. ¿Qué? Mi amor, no me dejaste explicártelo allá adentro, pero este señor está saliendo con Marisa y hasta matrimonio le propuso. ¿Matrimonio? Ah, sí. ¿Por qué? Porque resulta que este hombre nos pidió matrimonio a las dos. Sí. ¿Qué cosa de ese? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? Papá, lo que pasa es que este hombre... Hola, ¿cómo estás? ¡Un momento! Se ha caído el cielo, hermosa mía. Mi nombre es Amir. Para servirte, mi amor. A ver, a ver, un momentito. Para de acá. ¿Qué te crees? El más guapo del barrio. ¡Más, sí! ¿Tapá de qué? ¡Tapá! ¿Pero por qué se ponen así? En mi país se casan con cinco mujeres. Una, dos, tres, posiblemente cuatro. ¿Y yo? ¿Cómo? No estoy de acuerdo porque aquí en Ecuador es solo con una. No, sí. ¿Sabe qué? Lárgate de acá. ¡Pero, pero es barato! 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 Escúchame con el dolor de mi alma y con el poder que me confiere la S de Sisi. ¡Sao! 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 Oye, ¿qué viste a este pobre infeliz? ¿Lo viste andan a veces? Sí, pero vi que usted también fue árabe en otras vidas. ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cállate que te voy a escuchar mis hijas! Y a propósito de árabe, me acabas de dar una excelente idea. ¡Estoy loca! ¡Estoy loca! ¡Estoy loca! ¿Qué me pasa? Tranquilice, Sabia. Respira conmigo. Respira, a ver, tranquila. ¡Estoy loca! ¿Qué tiene? ¿La vi? ¡Habla! ¿Quién? ¡Habla! ¡Baila! Doña Fanny, ¿se encuentra bien? ¡No está bien! ¡Ustedes le ven lo que yo veo! ¡Abre los ojos para ver, pues! ¡Tío Fanny! ¿Vos le ves? ¿Sí o vos? ¿Vos le ves? Sí. ¡Entonces somos tres los que estamos locos! ¡Ah! Sí, tío, ¿por qué me puso bien y me da un abrazo una mucha vez? ¿Qué haces? ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! No me lo sé, no me lo sé Porque fue así que se quería casar con ella y conmigo Sí, lo detesto Pero amo mi ropa Lo odio, pero amo mis perfumes Lo aborrezco, pero no mis joyas Yo sé cómo manejarlo Tranquila, si si nos vamos a ir a la casa Y la casa te está esperando un mundo mágico Vamos, vamos Sí, sí, Anita, ayúdame a llevar esta compra Sí, yo te ayudo Te regaló la muestra de Grecia Sí, como querrás, vamos, vamos Qué bestia Hasta Marisa casi se casa con ese tipo Solamente faltabas tú Ay, ya, Lolo No empieces que no estude humor para esas bromas Ya, ya, es una bromita nada más Además, yo no lo hubiera permitido ¿Sabes qué, Lolo? Mira Yo creo que lo mejor Es que yo cierre mi canal de YouTube ¿Qué? No No, 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 Antuca ¿Cómo vas a cerrar tu canal de YouTube? ¡Tu canal! Porque tú te has sacrificado mucho Te has esforzado demasiado No lo vas a cerrar por unos simples comentarios Sí, Lolo, pero es que ¿Qué sentido tiene luchar por algo en el que nadie cree? Pero, Antuca, escúchame... No, no, ¿sabes qué, Lolo? Ahorita yo prefiero estar sola Gracias Está bien Está bien Lolo ¿Qué tienes? ¿Te veo como nervioso? ¿Qué te pasa? Sí, no, hazme un favor, Romulito Aplasta el botón de pánico Llama a la policía ¿Cómo así? Solo hazlo Diles que es urgente, por favor Bien Hola, Richie ¿Cómo estás? Uy, perdón Ese es el otro botón de pánico Espera un momento ¿Hola? Sí, señor policía Puede venir aquí a aplazar la orilla, por favor, Richie Ajá, es que está pasando algo que no sé qué es, pero algo pasa Sí ¿Cuánto es? Ah, 350 ¿Tienes suelto? Sí, ¿de cuánto? 20 No te muevas ¡No te muevas! ¡Dame la plata! ¡Dame la plata! ¡No te muevas! ¡Lola, la caja! ¡Muerte! ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Lolo, venga! ¡Ajuntos por otro lado, vamos! ¡Ajuntos por otro lado, vamos! ¡Fédese ahí! ¡Son ellos! ¡Al piso! A ver, ¿qué mismo? ¡O no se mueve o al piso! ¡Lomulito! ¡Es una mujer! ¡Ay, ahora entiendo! Entonces ustedes dos criaturas hicieron que ella venga ¡Claro! ¡Y ahí te vi a vos! ¡Pues ya! ¡Ay, sí! ¡Hasta papa! ¡Hasta papa, hasta haba! ¡Vos! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Sí me gusta! ¡Demasiado! 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 ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Qué bueno! ¡Se ha hecho viral! ¡Estás famosísima! ¡Sí! ¡Mira! ¡Subieron tus seguidores en el canal! ¡¿En serio?! ¡La gente quiere que le des clases de defensa personal! ¡Estás ganando en seguidores! ¡Esa! 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 ¡Familia! ¡Qué bueno que les encuentre unidas! ¡Quiero presentarles! ¡Guillermina! 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 ¡La guagua! Cuando era pequeña, la guagua la encargábamos en la... ¡Hola, tío Antuco! ¡Sobrina! ¿Cómo estás? Todavía le amo a la tía. ¿Eh? Todavía. ¡Claro! ¡Les presento a la prima! ¡Vamos! ¡Saluden! ¡Hola! ¡Hola! ¡Primas! A ver, no, no. ¡Primas y amigos! ¡Hola! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Bueno, aprovecho la oportunidad para comunicarles algo a toda la familia. Tengo una sorpresa. Especialmente para ti, mi amor. Una sorpresa. Esta sorpresa es para ti. ¡Ay! ¿Qué sorpresa será? ¡Ya va! ¡Ey! 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 ¡Cuidado para su espalda! ¡Uy! ¡Ey! ¡Acto con la siete! ¡Ey! ¡Ey! ¡Abarra! ¡Abarra! ¡Oy! ¡Parte! ¡Parte!